Un alcalde se quedó sin llegar a ser, y son los planches de mi vida. Expresando muestras de gratitud y alegría, las autoridades de Rejopampa y población recibieron su local municipal de manos de su alcalde, el Belanay e Izquierdo. Hombres y mujeres desde tempranas horas participaron de actividades para celebrar con orgullo un objetivo que se hizo realidad. Resaltó también los sentimientos hecho canciones de sus artistas, quienes fueron testigos de la inauguración de la obra. A continuación lo más resaltante de lo que fue la inauguración del local municipal de usos múltiples del centro poblado San Juan de Rejopampa. Con todo cariño para el pueblo de Rejopampa, en esta bonita mañana que está inaugurando su bonito local. Y salud, el Belanay a Izquierdo, y Jonato, este lindo Rejopampa corazón. ¡Eso! Al pueblo de Rejopampa, al pueblo de Rejopampa, con sus hermosos paisajes, hoy quiero saludarle de corazón. Con su gente muy alegre, con su gente muy alegre, luchadores y aguerridos, marca la diferencia, claro señor. Muy productiva tu zona, muy productiva tu zona, sobre todo ganadera, también agricultura, es un primo. Los jueves en el mercado, también tu plaza pecuaria, con buenos ejemplares de exportación, claro señor. Y salud, Reinerio Sánchez Mejía, y arriba nuestro Zorochuco. ¿Quién es tu jardín y primaria? ¿Quién es jardín y primaria? Tu colegio secundario, orgulloso tu pueblo, innovación. Y tu puesto de salud, con esmero y gratitud, sirviendo siempre al pueblo, a los niños mayores y juventud. A todos aquí presentes, solo quiero recordarles, siempre con el optimismo, hasta el final, para triunfar. Así como el Meralaya, el conato de este pueblo, ahora ya como alcalde, su autoridad va a gobernar. Arriba las manos, y todos con emoción, digamos por siempre, rejopampa corazón. Arriba las manos, y todos con emoción, digamos por siempre, rejopampa corazón. Arriba las manos, y todos con emoción, digamos por siempre, rejopampa corazón. Arriba las manos, y todos con emoción, digamos por siempre, rejopampa corazón. Arriba las manos, y todas con emoción, digamos por siempre, rejopampa corazón. Arriba las manos, y todos con emoción, digamos la sensación entre permúsica, y todos con emoción, digamos por siempre. ¡Gracias!